Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de un hecho de inseguridad. No robaron prácticamente nada, pero lo destruyeron todo. Un hecho de vandalismo. Así quedó este establecimiento. Ventanas de madera rotas, rejas forzadas, destrozos en baños, material de los chicos inutilizado. Con este panorama es como se encontraron en la Escuela Carolina Tobar García, un establecimiento para personas con capacidades especiales que tiene su modalidad primaria y secundaria. Y hoy también vamos a hablar de esta movilización que ya habían anticipado, pidiendo justicia y el esclarecimiento de la muerte del cacique Javier Chocobar. Un hecho ocurrido un día como hoy, pero allá por el año 2009. Las comunidades originarias marcharon desde los tribunales penales hacia la Plaza Independencia pidiendo el inicio del juicio oral y público que permita juzgar a los autores materiales de este hecho. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos a todos y muchas gracias.